¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Sin encontrar fiel a amistad ¡Qué bueno tener amigos como tú! Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad Para un buen desarrollo físico y mental ¡Sucosos! ¡Virginia! Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir ¡Qué bueno saber que el amor que me das! Es el que Jesús puso en tu corazón Que fluye en tus actos Diciéndome que su amor por mí es realidad ¡Cantos! ¡Bien! 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 No es fácil de romper nuestra amistad. ¡Qué guapo! Servicio a domicilio, planchados en rede. No he podido comprobar, no, 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 no es fácil de romper nuestra amistad. Siempre, tiempo y distancia, nada cambiará. Siempre seremos amigos tú y yo, no he podido comprobar. No es fácil de romper nuestra amistad. No es fácil de romper nuestra amistad.